Hola, en este video súper cortico te voy a enseñar cómo puedes avisar al departamento administrativo que quieres que te revisen un loop o algún documento específico que necesite firma por parte del broker. Entonces, simplemente vas a ir a tu cuenta de Adaddo, recuerda que siempre debe tener el logo de Fortex en esta parte superior izquierda, vas a dar clic dentro del loop que quieres que te revisemos y se te va a abrir todas las carpetas, recordemos que esto que está en azul son carpetas y lo que está dentro de ellas son documentos. Entonces, vas a identificar dónde tienes el archivo o documento que necesitas revisar o necesitas firmar. Entonces, una vez tengas identificado dónde está, vas a ir a darle clic en la parte superior derecha en donde dice Submit for Review. Automáticamente te va a aparecer esta opción. En algunos casos, cuando no está completa la dirección de la propiedad o algunos datos, te va a pedir que corrobores o que confirmes la calle, el número de la calle, el zip code o en algunos casos el estado. Entonces, simplemente si te aparece otra pestañita diferente a esta que te pida información de la propiedad, es simplemente poner la dirección y darle Siguiente. Entonces, te va a aparecer esto, simplemente vas a elegir en qué folder necesitas la revisión. Como previamente ya lo habías identificado, simplemente vas a seleccionar, seleccionas el tipo, si es un Budget Review, un List Review o un Rental Review, te vas a dar clic ahí y en esta parte puedes poner una nota para el departamento. Entonces, aquí se debe especificar cuál es el requerimiento que tiene. Por ejemplo, vamos a poner, por favor, revisar agreement y firmar. Es un ejemplo. Pues cada solicitud es diferente. Por ejemplo, si es una revisión ya para hacer un pago de comisión, vamos, recordemos que siempre van a estar esos documentos en la carpeta Final Documents, vamos a seleccionar Final Documents, va a seleccionar el tipo de transacción que hicimos y vamos a incluir en las notas cuál es la revisión. Entonces, vamos a poner un saludo, vamos a poner especificar cuál es la transacción, qué error tuvimos. Entonces, vamos a poner, hola, esta es la transacción de venta en la que el Listing Agent ya está completo para revisar. Vamos a poner una instrucción, una notica cortica para que sepamos cuál es la solicitud y le vamos a dar Submit. Listo. Entonces, ya esa, estos dos van a aparecer, te van a aparecer aquí en el loop que fueron enviados y que se necesita revisar. Y automáticamente nosotros en el departamento administrativo nos va a llegar una nota, un correo, donde se especifica que un, un, uno de ustedes necesita alguna revisión. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les sirva muchísimo.